yo no sabía que mami sabía surfear nunca nadó ni se metía en el agua pero ahora en pandemia nos deslumbró y a lo lejos la podemos ver ondulando su cuerpo para aquí para allá el viento le vuela su cabello blanco y ella sigue sin vacilar lo hace de día y de noche es una pasión que le pone incansable tosuda y con una sonrisa como siempre como si fuese poco mantenerse erguida entre las olas que son enormes lleva abajo del brazo un amuleto que lo va cambiando de lugar nosotros nos reímos porque a veces lo pone culo arriba y ella sigue sin saber la fuerza que nos da nunca supimos que mami sabía surfear en el hogar está muy cuidada pero el maldito bicho anda atacando y le dan batalla entre todos juntos mami surfea con su compañero el osito que no la deja sola ante semejante tempestad